El lunes pasado, 16 de octubre, Bitcoin conseguía rozar la barrera de los 30.000 dólares. Para muchos, esto es un gran indicio de lo que está por venir. Pero hay cosas que las personas que están invirtiendo en estos momentos en Bitcoin, como en el mundo de las criptomonedas, no se están dando cuenta. En este vídeo quiero enseñarte algunos indicadores que debes tener en cuenta tanto si estás invirtiendo en Bitcoin como si no estás invirtiendo. En este titular que te muestro a continuación puedes ver cómo de repente expresaba precisamente lo que estaba pasando en el mercado y cómo puede ser que Bitcoin suba llegando a esta gran vela, como puedes ver aquí el lunes, de casi los 30.000 dólares para luego desplomarse por completo. Primero de todo, déjame decirte que este fenómeno, esta situación de cómo funciona el mercado de cripto ya lo he explicado en vídeos anteriores. Uno de los sistemas que necesito y quiero que entiendas por favor, es que en el mundo del dinero debes invertir en inmuebles, bolsa y criptos por igual. No puedes solo casarte con Bitcoin porque te va a hacer millonario y vayas a estar ahí fumando un puro en un yate con tu familia o en el mundo inmobiliario lo mismo pretendiendo ser Robert Kiyosaki. Deben estar completamente diversificados, completamente balanceados y esto es parte del método que debes seguir para invertir. Ya he explicado anteriormente que el mundo de la bolsa va antes de que suceda algo, el mundo de las criptos pasa exactamente en el mismo momento. Es muy sensible a la situación actual y el mundo inmobiliario, por el contrario, es muchísimo más tardío, es más lento a la hora de ver esas consecuencias. Como estás viendo ahora, estamos sufriendo tipos de interés, pero el mercado inmobiliario aún no ha acogido lo que de verdad está por venir. ¿Estoy diciendo que vaya a venir una gran recesión? No, estoy diciendo que podemos ver pequeños indicios ya de lo que va a ser, algunos ya más soft landing, yo no lo creo tanto, pero veremos ya quizás en otro vídeo hablando de la recesión. Bien, en este titular que mostramos a continuación en esta situación de mercado, veíamos como Bitcoin subía, pero ¿debido a qué? Debido a que la SEC parecía que aprobaba por fin este gran ETF que permitiría entrar a fondos, grandes instituciones y eso sería una gran inyección de liquidez. Esto ha sido una noticia totalmente falsa y ha hecho evidentemente que cuando la gente se diese cuenta que era fake, se desplomase por completo. Ahora, esto no es algo nuevo, esto ya lo hemos vivido con anterioridad. De hecho, aquí te muestro como en Cointelegraph ya estaban publicando y veíamos que Europa se adelantaba a Estados Unidos con ese primer ETF que cotizaba en la bolsa de Amsterdam, pero que no ha servido para nada para tener lo que muchos hablan de lo que podría ser ese momentum gracias al HAL. Primero de todo, antes de empezar a analizar esos datos, déjame decirte que estamos en un momento complicado. Estamos en una situación global complicada y lo que menos quieren los inversores, teniendo bonos del Estado, letras, etcétera, etcétera, o renta fija mismo a un 4, a un 5, o dejando tu dinero en el banco y ya tienes un 5, un 6% de remuneración, para que a veces muchísimas personas se piensan van a estar invirtiendo en activos de riesgo como Bitcoin o por el estilo. Con la sensibilidad que tiene al mercado, déjame también aclarar a lo que puede ser un conflicto bélico en toda regla cuando hay encima de la mesa una posible tercera guerra mundial. Entonces, indagando más sobre esto, vemos como desde el lunes, todo lo contrario de volver a rectificar y volver a bajar, ha habido esa subida escalonada escalonada hasta el día que nos encontramos hoy. De hecho, el sábado ya conseguía rozar de nuevo esos 30.000 dólares y veíamos una escalerita que parece no tiene nada, nada, nada de mala pinta. Si vemos aquí a nivel técnico, para entrar un poquito más en detalle, cosa que no falla muchísimas veces, pudiésemos quizás, quizás, no lo sé, quizás, trazar una línea algo por el estilo así, en el cual fuese a descansar de nuevo, Bitcoin, para quizás volver, hablamos, de encaminar en esta dirección. La barrera esa, los 30.000 dólares, es una gran barrera, es un gran techo psicológico en el mercado y es donde hay muchísimas órdenes de resistencia. Ya ha habido mucha sobreventa también, de hecho, hemos visto como hay personas que tenían muchas órdenes marcadas, esos 29, 30.000 dólares y de ahí creo que también ha habido esa corrección. Uno de los gráficos que yo utilizo normalmente y que recomiendo para tener una imagen más fundamental, que es como a mí me gusta invertir, es el Bitcoin Rainbow Chart. Evidentemente, ahora nos encontramos en ese momento de compra, ¿no? Donde analizamos los holdings que podemos tener durante los ciclos de Bitcoin. Aquí vemos el siguiente halving. Y si entramos un poco más en detalle, veremos cómo recomienda después de todos estos ciclos estar buying, ¿no? Estar comprando por completo, acumulando, ya sería el verde, en la siguiente situación para llegar a lo que sería ese nivel más alto y tener precios, pues imagínate, como planteamos en este punto de aquí, precios, hablamos de llegar a un naranja, 105.000 dólares, 136.000 dólares, llegar a esa barrera que creo que es muy importante psicológica de los 100.000 dólares. Por tanto, ahora, bueno, importante, de nuevo, soy muy pesado de lo repetir en todos los vídeos, pero es lo que se hace para que no te olvides, le des al like y te suscribas si aún no estás suscrito. Claro que sí. Dicho esto, hablando de si puede llegar, no puede llegar, si es momento de comprar, no, si nos tenemos que olvidar, porque esto ya es fake y está muerto por completo Bitcoin, yo creo que el objetivo debe ser un primer target de esos 100.000 dólares, sin ninguna duda. Este famoso ETF puede hacer que Bitcoin llegue a un 500%, como se habla, un 1.000%, un 1.500% solo con esa inyección prevista de liquidez. Trillones y trillones de dólares que pueden hacer que explote por completo. No lo sé. Veremos. No lo sé, Rick, parece falso. Ahora, lo que sí te puedo decir, y esto es algo que debes tener en cuenta, es que en halvings anteriores hemos tenido muchísimas, muchísimas noticias positivas a esto y no nos queda tanto. De hecho, como puedes observar aquí, solo nos quedan 173 días. El 12 de abril de 2024 es la fecha que se estima en el próximo halving. Volviendo gráfico atrás, en el rainbow chart, podemos observar cómo, siguiendo la misma tendencia de momentos anteriores, hemos tenido esos periodos de boom, hemos tenido esos periodos de bajo interés, mejor dicho, baja demanda, que no me salía la palabra, ¿ok? Y luego hemos visto a partir de ese halving, no en el momento del halving, no en el momento del halving, esto es algo que quiero recordar para que vayas controlando tus tiempos. No en el momento del halving, sino después, si te fijas, meses después hemos tenido ese bull run, famoso bull run llamado. Momento de halving, famoso bull run. Momento bajo, hostia, bajo, que ya tiene este trozo de aquí, bajo, bajo, y luego bull run. ¿Volveremos a repetir el mismo patrón? No lo sé, ni tú, ni yo, nadie lo sabe absolutamente. Ahora, si volvemos a ver diferentes estímulos que pueden estar entrando, como el ETF, como también la guerra, como fue en su momento, Ucrania ha hecho que Bitcoin crezca el interés en muchísimos inversores por esa descentralización, ¿no? Por esa capacidad de la economía. De hecho, Rusia se vio muy perjudicada a nivel bancario, gracias a que China le ayudó, pues pudo rescatar parte de su comercio, pero Estados Unidos cerró por completo todo el comercio que tenía Rusia en el dólar y ya no hablo a nivel tecnológico cuando todas las aplicaciones y grandes empresas también hicieron ahí un bullying exagerado, ¿no? Ahora, como bien comentábamos aquí, momento de halving, quizás ese abril, quizás primer trimestre del año que viene, segundo trimestre del año que viene, sea el momento para ir posicionándonos poco a poco, ir acumulando esta famosa y querida criptomoneda y podamos tener lo que para mí puede ser el bullrun definitivo para que tengas una buena estrategia, conciencia de recuperar capital, diversificar en otras patas, inmuebles, bolsa o negocios también, algún negocio que puedas llegar a montar para salir de esa carrera de la rata y así beneficiarte, no hacer más el gilipollas como ha pasado en muchísimas ocasiones que el mercado cripto también a mí nos ha dado una buena hostia de cuidado con algunas de esas famosas criptos que lo iban a reventar. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo acuérdate, dale ahí like, por favor, suscríbete y no te olvides que nadie menos estamos dándole mambo con otro vídeo hablando de mercado, recesiones y más cosas referentes a finanzas, negocios, inversiones. También te leo en los comentarios, déjame un comentario si te ha gustado el vídeo o si tienes una opinión diferente de si Bitcoin ha muerto, no ha muerto, quizás es el momento de invertir o no. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo, chao.